Ella sigue, sigue, ella sigue, sigue provocándome, provocándome Ella sigue, sigue, ella sigue, sigue provocándome, provocándome Me dice que me vaya con ella si es que yo quiero vivir una vida eterna donde brilla mal sol, donde estemos libres del dolor. Me dice que me vaya con ella si es que yo quiero vivir una vida eterna donde brilla mal sol, donde estemos libres del dolor. ¡Caro! 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 Espérate, espérate, espérate. Todos vivimos en un mundo frío, donde guardamos nuestro amigos cerca, pero más cerca a el enemigo. ¡A el enemigo! Dime dónde está mi verdadero amigo. Todos vivimos en un mundo frío, donde guardamos nuestro amigo cerca... ¡Gracias!